Entonces es muy probable y así va a ser que esta clase la vaya a tener que subir como en parte 1, parte 2, por los cortes que ha tenido, sobre todo ahora con este accidente que hubo, que nos dejó sin energía eléctrica por estos lados. Eso me están indicando acá. Entonces, ahora ya ingresó otro estudiante. Así que, tal como les comentaba antes, nosotros tenemos que ir analizando cuáles son los posibles modos de fallo, estos eventos que ocasionan una falla funcional total, los eventos que ocasionan una falla parcial, porque eso nos va a ayudar a prevenir, a prevenir estos modos de fallo. A prevenir estos modos de fallo. Entonces, si yo prevengo los modos de fallo, lo que estoy preveniendo es que el equipo se detenga. Ahí están llegando de manera intermitente. Entonces, tengo mi componente, este reductor, este reductor que es parte de la rueda de capacho. Su función principal es reducir las revoluciones del motor eléctrico y aumentar el par de torsión a una relación de 214 a 1. Tengo fallas funcionales totales, no es capaz de ni reducir la RPM ni de aumentar ese tubo, la incapacidad total. Y por acá, reduce la RPM del motor por debajo de la relación establecida. Y por lo mismo, voy a tener todos los que aparezcan acá, la letrita A. Todas las que tengan la letra A, están asociadas a una falla total. Estas son fallas totales. Total. Una falla funcional total. Y cada modo de fallo que se indica acá, está asociado a esa falla funcional total. Por ende, si yo tengo fractura en los dientes de los engranajes planetarios, lo que voy a tener va a ser una falla total. Si tengo una fractura en los árboles reductor, voy a tener una falla total. Ya si tengo una carcasa reductor fracturada, voy a tener una falla total. Porque obviamente, esta carcasa reductor fracturada me va a hacer que el aceite baje. Y la fricción no lo va a soportar y voy a tener una falla, pero muy inmediata. Otro modo de fallo son parciales. Por ejemplo, rodamiento atascado no me va a detener el equipo. No me va a detener la rueda, el componente. Pero sí, no va a permitir que pueda reducir a estas condiciones. Entonces, eso tenemos que ir evidenciando en los modos de fallo. Entonces, los modos de fallo son las causas que originan la falla. Y por cada modo de fallo, tal como se describe aquí A1 o el A2. El A1, si recordamos, era la fractura de los dientes y el A2 la fractura de los árboles. Nosotros presentamos aquí el efecto. Si es evidente o no, una descripción del evento, el efecto, ruido excesivo y detención de manera inmediata del componente. Y cómo lo podemos detectar. ¿Cómo podemos detectar ese modo de fallo? Vamos a empezar a detectar ruidos anormales del sistema. Esos ruidos anormales no van a ser que comience un ruido y esas fracturas de inmediato o van a ser un par de horas, un par de días, que el sistema va a estar avisándonos. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de hacer una infección, por ejemplo, para ver e ir detectando estos ruidos anormales. Y las consecuencias, las consecuencias se asocian al impacto en la producción. El inicio de la fractura comienza con ruidos anormales, por forma progresiva, el ruido se detendrá, no cumplirá su función principal, lo que conllevará la detención del ruido de capacho y, consecuentemente, la parada del equipo. Se detiene el equipo. Insisto, podría, podría darse que el equipo se pueda mover, pero no va a cumplir su función de sacar el material que más importa. Tiempo de reparación, cuatro horas, detención para la reparación, claro que sí, pues tengo que detener el equipo. Hay que detener el equipo para poder hacer esta reparación, eso no hay duda. Y también nos dan una numeración para medir qué tan crítico es este modo de falla. Y esas letras que aparecen ahí, la primera es de severidad, eso significa qué tan severo, qué tanto es el impacto de esta falla en el proceso productivo. Aquí me dice un 8, un 8, ambas son muy severas, esta clasificación del RPN, está bajo una norma que es la SAE J1739. No me voy a detener en esa norma, pero sí, pero sí es importante identificar esta norma porque aquí nos dice, mira, según la severidad, según la consecuencia de este modo de fallo, usted le puede dar un 1, eso significa que no tiene mucha consecuencia, o usted le puede dar un 10, que es una consecuencia muy alta. Ahí usted puede manejarse entre 1 a 10. Eso está tabulado de todas maneras, tal como la O, que la O es la ocurrencia. Es la probabilidad de falla. ¿Qué tan probable es que ocurra esa falla? Eso es la ocurrencia. Si ese modo de fallo no ha ocurrido nunca, pero lo anotamos porque podría ocurrir, porque alguien nos dijo que en una faena de allá se generó esa falla en algún momento. Yo igual la anoto porque es importante tenerla clarita en caso de que un día nos toque a nosotros, ya tenemos más o menos la forma como diagnosticar la falla. Porque si alguien nos dice, ¿sabes qué? Este componente tuvo una habiliación muy anormal antes de esto, de que se detuviese, eso nos va a decir, mira, esa falla que una vez anotamos pensamos que no existía, por eso a esta falla, a la 2 le pusimos una ocurrencia de 1. Eso significa que no ocurre casi nunca. Pero, entonces, profe, ¿por qué la anotó? ¿Por qué? Porque cuando uno hace el análisis de modo de fallo, buscando modo de fallo, uno pone fallas que ocurren, que han ocurrido, fallas que no han ocurrido, fallas que han ocurrido, pero en otro tipo, en otro lado, algo que también nos puede haber dicho el fabricante, nos puede decir, ojo, aquí, esto es posible, esta falla, nosotros tratamos de anotar todas. Por eso es tan importante darle una criticidad para saber cuál de estas son las que más se dan, pero las que se dan de forma esporádica, o sea, con una frecuencia de falla muy, muy baja, ¿se podría generar en algún momento de estos diáños de vida útil que tiene la máquina? Claro que sí. Existe una probabilidad de que ocurra. Y si ocurre, nosotros saber más o menos cómo actuar. Porque a lo mejor acá, lo que vamos a decir, ¿sabe qué? El RCM nos dijo que dijéramos que fallara. Que falle. Total, después lo reparamos. Pero que falle. No nos preocupemos de generarle alguna actividad de mantenimiento. No, no. Que falle. Eso nos dice el RCM. Profe, pero eso es sano. Me gustaría que no existieran fallas, muchachos. Pero hay que tener claro que las fallas van a ocurrir igual. Lo que podemos hacer es mitigar que la ocurrencia de esas fallas, o lo que podemos hacer es que cuando falle, su reparación sea más cortita. Que su reparación sea más cortita. Por ende, todo se tiene que establecer, dejar anotado. Ah, antes de irme, porque ya iba a borrar, me faltó la D. La D es de detección. La detección está asociada a la capacidad de detectar una falla. Como nosotros tenemos la capacidad o no, o la no capacidad, de detectar una posible falla. Por ejemplo, ese ruido normal, lo puedo detectar, el operador lo puede detectar fácilmente. Me va a decir, no, porque ellos están en una cabina, en donde están con los audífonos, escuchando la operación, lo que le dice el controlador. Por ende, un ruido allá no lo va a escuchar para nada. Pero sí, pero sí, como se hacen infecciones de forma sistemática, cada un día, ahí van viejitos y van con un osciloscopio, para un osciloscopio industrial, que va midiendo algunos decibeles y va tomando referencia a algunos ruidos normales, que existen en la industria, tal como el boroscopio, que también se utiliza en la industria para ingresar algunas partes complejas y entro con esta manguerita que tiene una camarita y con la voy viendo lo que va viendo esta camarita al interior y me dice, mira el estado de los dientes, ¿para qué voy a abrir toda la carcasa? ¿Para qué voy a sacar el aceite, el engranaje, para andar revisando el estado de los dientes, si tengo esta tecnología, voy con esta tecnología, obviamente. Por ende, sí podría detectarlo, me va a costar, no es tan sencillo. Pero sí se puede detectar, por eso se le pone un factor de cuatro. En cambio, el estado de los ejes es más complejo, de los árboles del reductor es más complejo, porque ahí ya tengo que asumir un trabajo de sacar el elemento. Se podría, sí, pero hay que sacarlo y usar ultrasonido afuera, porque hay partes que no me van a quedar visibles, y hay una parte del eje que está bajo el aceite, entonces eso es más complejo. Por ende, al ser más complejo, la detección es más difícil. Por ende, aumenta. Cada vez que la detección de ese modo de fallo es más difícil, nos acercamos cada vez más al número 10. Si la detección de este modo de fallo es más sencilla, por ejemplo, hay una falla que cuando se activa, me genera una baja de presión. Profe, eso es imposible, ¿no? Porque pusimos un sensor, entonces ahí me avisa de inmediato. Ah, entonces, en el mismo operador va a haber una lucecita ahí que le va a decir que tiene una presión baja, ¿ya? Eso existe en muchos sistemas en donde me avisa el estado, ¿ya? De algunos componentes. Eso no se pierda de aquello. Entonces, usted me va a decir, profe, pero todo esto, todo esto, ¿a qué apunta? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Para qué? Entonces, vamos a hacer una cadena, ¿ya? De valor, una cadena de valor de estas actividades. En donde nosotros lo que vamos a hacer va a ser tomar el modo de fallo, esta posibilidad de todos estos modos de fallo, ¿ya? La fractura de árbol, un rodamiento tascado, un acoplamiento fuera de tolerancia, ¿ya? Ese va a ser mi modo de fallo, y lo voy a analizar. Primero, tengo que dar una tarea de mantenimiento a esos modos de fallo. ¿Para qué? Para que no vuelva a ocurrir, ¿ya? Para que, si ocurre, saber cómo actuar. Como no quiero que ocurra, lo voy a cambiar en tanto tiempo, ¿ya? Y si ocurre, voy a actuar de esta manera, o voy a hacer un rediseño, o voy a hacer una mantención predictiva, voy a ver si las condiciones de vibración están muy altas, entonces voy con elementos de análisis de vibración, con instrumentos para analizar las vibraciones, en caso de que estén muy altas. Esas tareas de mantenimiento, esas tareas de mantenimiento, esas tareas de mantenimiento se van generando mediante una planificación. Y cuando hablamos de planificación, hablamos de qué hacer y cómo hacerlo, ¿ya? La planificación me va a dar el detalle, el procedimiento, el paso a paso, ¿ya? A eso apunta la planificación, ¿ya? La planificación me va a decir, mira, usted que está diciendo que tiene que hacer un cambio del rodamiento cada tanto tiempo, planifíquelo, ¿cómo se tiene que hacer? ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y además, lo puede hasta programar, porque usted me va a decir que eso se va a cambiar cada tres mil horas. A lo mejor van a haber actividades, o sea, modo de fallo, que vamos a decir, mira, aquí no necesito programar, porque esto va a ser siempre y cuando esto falle, yo lo voy a cambiar. Entonces, esa actividad va a requerir solamente de planificación, ¿ya? Ojo, una tarea correctiva, ¿ya? Yo puedo generar planificación. La programación no, porque no sé cuándo, ¿ya? Esa tarea se va a tener que hacer. Pero sí, obviamente, ¿ya? Lo puedo planificar. Voy a dar el procedimiento, el paso a paso. Y eso me va a llevar, entonces, a un plan de mantenimiento. Y en los software de mantenimiento, los software, el fractal, se le llama que aquí yo activo una orden de trabajo. Estas son las OT, las órdenes de trabajo. La orden de trabajo es un documento, ¿ya? En donde el trabajador va a tener todo lo que tiene que hacer ese día. ¿Ya? Va a decir qué herramientas tiene que llevar. ¿Ya? Le va a indicar a usted todo lo que hay que hacer. Es más, usted, ¿ya? Cuando entre al mundo laboral, le van a dar un procedimiento cuando tenga que ir a reparar, ¿ya? Difícilmente la empresa va a decir, dependiendo de la envergadura de la empresa, obviamente, le va a decir, ya, vaya a reparar eso. Hay algunas actividades que sí, cuando las empresas no son maduras, ¿ya? Están en pura pagando incendio. Y ahí usted va, y con su experiencia, y con muchas veces echando a perder, van reparando temas. Oye, esto sí, no tengo idea, nadie sabe. Bueno, reparemos nomás y ahí veamos cómo va a quedar. Pero otras empresas que han madurado el área de mantenimiento, ocurre una falla. Ya saben cómo ir a actuar. O a lo mejor no ocurre una falla, pero es que cambiar un componente, ya saben cómo cambiar ese componente, ya saben el proceso de cómo se lubrica de forma correcta, ¿ya? Entonces, una vez que yo tengo la planificación, la programación, todo eso lo dejo dentro de un software, ¿ya? Cuando ocurran las 3.000 horas de uso del equipo, yo voy a decir, ya, ahora se va a abrir la OT. Y ustedes, ya, el grupo A va a ir a hacer esta ejecución de esta tarea. Lo primero que van a hacer, ya, lo voy a detener mi video para eso, para no usar tanta conexión ahí. Y si a nosotros nos dicen, ya, muchachos, el grupo A tiene que ir a hacer esta tarea, nos van a dar la orden de trabajo, y usted lo primero que va a hacer, va a ir a buscar todos los repuestos, ¿ya? Todos los repuestos y herramientas que en la planificación, ¿ya? Se indicaba, ¿ya? Porque acá habían procedimiento. Habían uso de herramientas, ¿ya? Y habían uso de insumos. Entonces, lo primero que va a hacer usted, era buscar estos insumos, y esas herramientas para preparar la intervención, para preparar la ejecución de la tarea. Una vez que tenga esos recursos, ¿ya? Obviamente, ejecutamos la tarea, la llevamos a cabo, ¿ya? Y posteriormente, cerramos la tarea mediante un check list de entrega. Aquí se cumplió, sí, quedó funcionando el equipo, sí, eso te lo va a llenar probablemente el mismo operador. A ver, acelero, acelérelo, ya, sí, está bien, no está generando ningún tipo de gas, de humo, etc. Entonces, hay un check list en donde el operador con el mantenedor ponen en marcha el equipo y van viendo algunas situaciones, dice, sí, estamos OK, a ver, acelero, llegó a temperatura, sí, estamos OK, ¿qué presiones son? No, está dentro del estándar, perfecto. Y ahí el operador le firma, y usted firma, y se entrega la tarea. Ahí se cumplió la tarea, y estaríamos en condiciones de decir, mira, todo esto se gastó, porque vamos a tener que entregar un reporte, este recurso que habíamos dicho que íbamos a tener, no se ocupó. Entonces, ahí se desarrolló la orden de trabajo que nos dio. Con todo este reporte, con todo este análisis, nosotros lo que desarrollamos finalmente es el cierre, ya, de una orden de trabajo. Y las empresas que son maduras en el área del mantenimiento, en el área de la gestión del mantenimiento, llevan historia, la historia de todas sus órdenes de trabajo. Ninguna orden de trabajo le ha quedado perdida en el tiempo. Ellos han cargado todo en un software. Antiguamente se cargaban todo, o se escribían, y se llevaban registros en unos archivadores, que las empresas te veían miles de archivadores pegados ahí, y eran puros trabajos desarrollados. Otros ni eso tenían. Eso es lo peor, porque como no hay historia, no se sabe cómo actuar. Y eso no hay una enseñanza, no hay un crecimiento de la empresa, no hay una mejora continua. Si yo voy guardando esta información, voy analizando esta información, me voy dando cuenta, mes a mes, año a año, de que esto puede mejorarse, esta actividad de mantenimiento puede mejorarse. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que este procedimiento tenía alguna falencia. Los mismos trabajadores, cuando hicieron el análisis del cierre de la orden de trabajo, escribieron, ojo con este procedimiento, faltan más pasos. Ojo con este procedimiento. Ahí están poniendo en riesgo a los trabajadores, a lo mejor hicieron un procedimiento, y ahí dice, su base, y nunca dijeron que tenía que llevar arnés de seguridad, le están mandando a hacer un trabajo en altura, y en la orden de trabajo, en ninguna parte dice que uno tiene que ir con acuerdos de vida, con arnés, etc. Entonces, todas esas sugerencias, difícilmente van a salir de cuatro paredes, donde están los gerentes. Esas sugerencias se van a ver en la calle, en la cancha, ahí en el equipo. Entonces, cuando usted esté trabajando ahí, le va a dar la opción para que usted entregue una observación, para que esto sea una mejora continua, de estos procesos. Y así voy renovando, mejorando, actualizando las tareas de mantenimiento. ¿Ok? Finalmente, como yo voy a tener, como yo voy a tener muchas actividades, por ejemplo, la rueda de capacho, rueda de capacho, rueda de capacho, aquí estoy analizando solamente la rueda de capacho, solamente la rueda de capacho, y tengo un subsistema, el reductor, 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 estoy analizando solamente un componente, o sea, un subsistema, que sería la reducción, el sistema de reducción. Y ahora los componentes, por ejemplo, tengo el engrenaje planetario, rodamiento, tengo ejes, tengo carcasas, tengo un acople, tengo un filtro. Veo la criticidad de cada componente, veo si esto me genera detención o no, detención, si se detiene cuando falla uno de estos. Y me dice, ¿Quién tiene que ir a hacer esta actividad planificada? Aquí dice planificación. Esta es la propuesta final de la matriz, del plan matriz de mantenimiento. Entonces, para el engranaje planetario, nosotros generamos una, dos, tres tareas, tres actividades. ¿Ya? La primera la tiene que hacer un lubricador. Las siguientes dos, las hace un mecánico. ¿Ya? Me dice, que la primera actividad, que revisión del nivel de aceite, eso se va a hacer cada siete días. ¿Ya? Lo tiene que hacer solamente una persona. Y eso dura cero coma cinco horas. O sea, como diez minutos, más o menos, como diez minutos. ¿Ya? ¿Necesito recursos o no? Porque solamente una inspección, una revisión. Acá, revisión mediante estetoscopio. Ahí ya tiene que ir con un estetoscopio industrial para ver el estado de los engranajes. ¿Ya? Lo mismo para la revisión de engranaje mediante boroscopio. Esto se hace cada treinta días. Por acá en el enrodamiento tengo revisión mediante analizados de vibraciones, un chequeo de estado de lubricación. Y para cada una de ellas, ¿Ya? La empresa, cuando dice, ah, mira, hoy día nos toca ir a hacer una revisión, o por ejemplo, acá en la carcasa vamos a ir a hacer un apriete de perno. ¿Ya? La idea es que en una matriz, ¿Ya? O en un software, ¿Ya? En ese software, uno apriete esa actividad, ¿Ya? Y nos aparezca una ficha de actividad. Lo que hay que hacer. ¿Ya? Como les dije, con procedimiento, el paso a paso, ¿Ya? Con los recursos que tiene que llevar, con alguna observación que tenga que entregarnos el mismo trabajador, y decir, mira, aquí se sugiere mejorar esto, ¿Ya? El desarrollo de la actividad, para que ellos nos vayan indicando lo que se está haciendo. Le agregamos una imagen más encima, ¿Ya? Con la finalidad de que cuando él tenga que ir a hacer un apriete, vea la cabeza del perno, y en la cabeza del perno aparece la calidad del perno, ¿Ya? Y eso me indica qué torque tengo que dar entre el tamaño, el diámetro del perno, y la cantidad de líneas que tiene la cabeza del perno. ¿Ya? Por ejemplo, si usted tiene un perno, ¿Ya? Con tres marcas, una, dos, tres, ¿Ya? Usted lo ve así, la cabeza del perno, usted dice, ah, este es un grado cinco. Siempre se le aumentan dos más, ¿Ya? Un, dos, tres, cuatro, cinco, listo, grado cinco. Si hubiese tenido seis líneas, la aumenta dos, dice, ah, este es un grado ocho, ¿Ya? Mientras más alto, eh, es de mejor calidad, ¿Ya? Y ahí nosotros vemos también el diámetro, ah, es un perno de media, ya, entonces yo necesito entregarle un torque al de grado cinco, ¿Ya? De sesenta libras-pie. Voy con la llave y genero el torque correspondiente. Profe, nosotros no trabajamos con el sistema, eh, inglés, trabajamos con el sistema métrico, entonces buscamos una tabla que indique el sistema métrico de calidad, de, de calidad de perno y sus torques correspondientes, ¿Ya? Pero esto es una ficha de actividad de mantenimiento. Y por lo mismo, si yo acá he generado, eh, diez actividades, las diez actividades tienen que tener una ficha, ¿Ya? Y también tengo que tener después un checklist de entrega para que cuando el, el, el operador me diga, ¿Ya terminaste la tarea? Sí, ya terminé, a ver, veamos, traga el ticket, ¿Ya? De aquella actividad. Como hay actividades que se tienen que hacer cada siete días, ahí tiene siete, siete, ¿Ya? Aquí, son, esta se hace cada siete días, siete días, siete días, siete días, no vamos a hacer una los lunes, el otro el martes, no, la tiramos todo para el día lunes, todas hacen el día lunes, ¿Ya? Y así, eh, no estoy deteniendo el equipo a cada instante, porque hay actividades que se tienen que, que detener el equipo, otras no, ¿Ya? Por ejemplo, aquí para la revisión del aceite no necesito detener el equipo, ¿Ya? Pero para otras actividades, claro que sí, ¿Ya? Para ajustar los pernos, ¿Ya? Eh, si detengo el equipo, y eso es cada treinta días, entonces, cada treinta días, voy a, desarrollar, la actividad de, apriete de pernos, de ajuste de acople, y de revisión del estado. Para no estar deteniendo, como indico, uno tiene que ser inteligente en esa parte de la programación, ¿Ya? Y finalmente, esta es la programación que vamos a entregar, ¿Ya? Con la fecha, cuando se hace una actividad, ¿Ya? Cuando no, ¿Ya? Y se va indicando, mira, esto se hace, esas son semanas, la semana uno, la semana dos, la semana tres, aquí tengo que hacer la semana uno, todas estas actividades, la semana dos, todas estas actividades más, ¿Ya? Y así vamos jugando para tener un orden en el que hacer. Ya muchachos, por el tiempo, ¿Ya? Lo dejamos hasta acá, pero usted puede ir avanzando después, y hay un ejemplo, de este análisis de modo de fallo, ¿Ya? Y cómo finalmente se entrega un procedimiento. Esto es como lo que podría ver el trabajador, mira, hay que hacer un cambio, ¿Ya? Este cambio se hace cada quinienta horas, ¿Ya? Le entregamos el procedimiento, ¿Ya? Del proceso de cambio de este filtro, ¿Ya? La herramienta que tiene que utilizar, aquí hay otra actividad que es un cebado de combustible, con el procedimiento, un cambio de la bomba, ¿Ya? Con el procedimiento, con la herramienta que vamos a usar, yo le mostré un procedimiento, como una ficha, como, esa es una estructura, usted, dependiendo de la empresa, genera la estructura que desee, ¿Ya? El paso a paso, con números, con, ah, aquí tengo que apretar, ah, ¿Con cuál apriete, profe? Aquí dice, quinientos newton metros, ah, perfecto, no dejemos, eso, al aire, no podemos dejar y decir, ah, apriete el perno, no, indíquele al trabajador, cuál, y si a usted le toca hacer un apriete, esa es una mejora que podría hacer en la empresa, decirle, oye, aquí deberían decir, cuál es el apriete que tenemos que entregar, porque, yo, conozco esto, pero quizá un compañero no lo sabe, le podría generar un apriete mayor, o un apriete más bajo, ¿Ya? Y el perno va a quedar suelto, o va a quedar, o lo vamos a romper, ¿Ya? Ya muchachos, esa presentación se la voy a dejar ahí en el aula, en la parte, ¿Ya? De, en la nueva parte que creé el día de hoy, ¿Ya? Que es, es, se llama, se llama, eh, creo que sea, políticas de mantenimiento, aquí les voy a dejar, políticas de mantenimiento, les voy a dejar esta ppt, aquí, ¿Ya? Ya muchachos, voy a detener la grabación, y así,